Hola de nuevo, vamos a continuar trabajando con el paquete TKZ-FST. Esta vez vamos a abordar el trabajo de la graficación de sumas de RIMAN con los tres comandos específicos que tiene este paquete para abordar la graficación de sumas de RIMAN. En particular, estas sumas, o estos comandos mejor, dividen el intervalo en el que se va a calcular la suma de RIMAN en particiones regulares, es decir, particiones con subintervalos de igual longitud. Y hay tres comandos que nos permiten determinar las sumas de RIMAN con valores utilizando el mínimo absoluto de cada intervalo o en cada intervalo, o el máximo absoluto en cada intervalo, o dividiéndolo, dividiendo el intervalo general en subintervalos y utilizando el punto muestra, el punto medio de cada intervalo. Entonces vamos a ver cómo utilizar esto. Luego lo que podemos hacer es adaptar el uso de estos dos o tres comandos para, por ejemplo, hacer la suma de RIMAN utilizando el extremo inferior de cada subintervalo o, por otro lado, el extremo superior de cada subintervalo y entonces de esta forma podemos obtener la aproximación al área bajo la curva de cinco formas diferentes o con cinco maneras diferentes de calcular la suma de RIMAN. Entonces, bien, en primer lugar, pues yo tengo ya una gráfica pre-formateada sobre la que voy a calcular las sumas de RIMAN porque no me voy a detener en los comandos para trazar esa gráfica debido a que eso ya lo debemos manejar o ya lo hemos manejado en los anteriores videos. Entonces, el comando fundamental es TKZ Draw RIMAN Zoom y si utilizamos la opción superior lo que vamos es a dibujar o mejor, a dividir el intervalo general en subintervalos donde el punto de muestra va a corresponder al máximo absoluto de cada subintervalo. Entonces, las opciones que tendremos que especificar son el número de subintervalos que vamos a utilizar digamos yo voy a utilizar 15 subintervalos el intervalo el intervalo general en este caso yo voy a utilizar el intervalo de menos 4 a 5 y bueno, podemos agregar las opciones de color para el color de la línea o podemos agregar la opción de fill para el relleno de cada una de las barras que se va a dibujar y ya con eso entonces vamos a tener dibujado las divisiones utilizando el máximo absoluto de cada subintervalo entonces como lo vamos a observar aquí en este resultado lo que vamos a tener son las 15 divisiones utilizamos la opción superior entonces en la expresión de la suma el c sub i o el punto muestra va a corresponder al máximo absoluto de cada subintervalo entonces por ejemplo del subintervalo de menos 4 a menos 3.5 aproximadamente el máximo absoluto va a ser el valor en menos 4 el máximo absoluto de ese subintervalo entonces allí es donde va a estar el punto muestra que ese es el f o sea el c sub i y ahí es donde está el límite o la parte superior de la barra y así entonces en cada subintervalo va a utilizar el máximo absoluto de cada subintervalo para seleccionar el punto muestra digamos en este subintervalo el máximo absoluto es este valor en el subintervalo de menos 1 a menos 0.33 aproximadamente digamos sería ese valor entonces ese es el f de c sub i o mejor el c sub i entonces en cada subintervalo va a utilizar el máximo absoluto del subintervalo ahora si utilizamos la opción inf va a utilizar entonces el mínimo absoluto de cada subintervalo luego todas las barras van a quedar contenidas por debajo de la curva como vamos a ver aquí en el resultado que nos va a mostrar entonces cuando utilizamos la opción sub utilizamos el máximo absoluto de cada subintervalo cuando utilizamos la opción inf utilizamos el mínimo absoluto de cada subintervalo y entonces vemos como todas las barras quedan contenidas por debajo de la curva porque estamos utilizando de cada subintervalo el mínimo absoluto de la función entonces por ejemplo aquí en esta barra se aprecia claramente como estamos utilizando el mínimo absoluto para del subintervalo para trazar la gráfica de la barra ahora de acuerdo a eso la tercera opción de la que disponemos es la opción mid que la opción mid lo que va a hacer es utilizar como punto muestra el punto medio o aproximadamente el punto medio de cada subintervalo digo aproximadamente porque de acuerdo al número de divisiones que se tomen al número de subintervalos que se tomen se podrán acercar más al punto medio o no entonces digamos aquí no está exactamente en el punto medio del intervalo pero la división procura tomar el punto medio de cada subintervalo como punto muestra y utilizar ese valor como la altura de cada una de las barras que va a dibujar entonces digamos para terminar ya con los comandos que nos permiten utilizar la suma de Riemann digamos que quiero que los puntos muestra correspondan a los puntos que están en el límite inferior de cada subintervalo entonces voy a cambiar acá el intervalo general lo voy a trazar de 0 a 4 para poder hacer este ejemplo y entonces ¿qué sucede? que de acuerdo a como se maneja la división en subintervalos si la función en el intervalo en donde la función sea creciente entonces la opción inf me va a trazar todas las gráficas utilizando como punto muestra el límite inferior de cada subintervalo luego todas las gráficas van a quedar por debajo pero si yo lo que quiero es utilizar en cada subintervalo el límite inferior entonces tengo que dividir el intervalo general que en este caso es de 0 a 4 en dos partes para asegurarme en qué momento la curva cambia el sentido de crecimiento y en el intervalo o subintervalo donde sea decreciente la curva utilizar la opción superior para que siga siendo el punto muestra siga siendo el límite inferior de cada subintervalo para hacerlo aquí más más visible eso que les acabo de mencionar voy a bajar el número de las barras de graficación a 7 y con eso nos vamos a dar cuenta como en el intervalo en donde la función es creciente la opción inf toma como punto muestra el límite inferior de cada subintervalo aquí lo estamos viendo entonces en este subintervalo de 0 a 2 el punto de muestra es el límite inferior de cada subintervalo porque he utilizado la opción inf ahora si voy a utilizar quiero que todas las barras tengan como punto muestra el límite inferior de cada subintervalo entonces tendría que utilizar en el comando de graficación tendría que utilizar la opción sub para aquel intervalo en el que la gráfica es decreciente de tal forma que aquí vamos a utilizar el intervalo de 2 a 4 y con eso entonces todos los subintervalos tendrán como punto de muestra el límite inferior de cada subintervalo esperamos que compile el editor y entonces nos vamos a dar cuenta claro al suceder eso al utilizar cada subintervalo el límite inferior de cada o mejor al utilizar como punto muestra el límite inferior de cada subintervalo en el intervalo en donde es decreciente la gráfica va a quedar sobresaliendo las barras mientras que en el límite o en el intervalo mejor donde la gráfica es creciente van a quedar por debajo las gráficas luego se supone que esta es una mejor aproximación del área pero bueno eso ya es cuestión de hacer las cuentas para poder obtener el resultado deseado entonces de esta forma podemos utilizar los comandos tkz draw riemann draw riemann sum del paquete tkz fct para graficar sumas de riemann en nuestras curvas nos vemos en el próximo video en el que vamos a aprender a graficar áreas bajo una curva y áreas entre entre curvas comandos p y p un mad自由